Nosotros, o más bien el ser humano en general, a menudo se siente confundido por las declaraciones que hallamos en la palabra de Dios que atribuyen obras al Espíritu Santo y al diablo. Yo quiero que observemos tres pasajes en particular en el inicio de esta lección. Quiero que empecemos en el caso de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 dice en el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O en 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio aún está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estos tres textos que acabo de leer atribuyen estas obras al Espíritu Santo. Una vez más, ¿cómo llenó Satanás el corazón de Ananías? ¿Cómo cegó el diablo la mente de los incrédulos? ¿Cómo impidió Satanás que Pablo visitara a los tesalonicenses? ¿Fue por un proceso milagroso? ¿Es que el diablo impone su voluntad y su fuerza que no podamos nosotros resistir? ¿Que no podamos actuar? Algunas personas creen que es así. El diablo me atacó, el diablo me obligó, yo no pude hacer absolutamente nada. Ahora, si eso es cierto, si el diablo hace tal obra sin la participación o el consentimiento de un hombre, entonces, ¿cómo podemos rendir cuentas ante Dios? Algo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5 es que el hombre es responsable por sus actos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero, una vez más la pregunta, por eso, los tres casos anteriores, Ananías y Zafira, el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, el diablo le estorbó al apóstol Pablo. Si el diablo hace eso sin la participación o el consentimiento de un hombre, ¿cómo podemos entonces rendirle cuentas a Dios? Ahora, ¿dónde está la justicia de Dios si condena a un hombre por hacer lo que el diablo le obligó a hacer? Entonces, ¿cuál es la solución? Que el diablo hace su trabajo es indiscutible, no podemos negarlo bajo ninguna circunstancia. El diablo llenó el corazón de Ananías, el diablo cegó la mente de los incrédulos, el diablo obstaculizó, estorbó al apóstol Pablo. Es una realidad, no podemos negarlo, es indiscutible. Ahora, ¿cómo explicar cada uno de estos tres actuares de Satanás? Vamos a empezar con el primer, el de Ananías y Zafira. En el caso de Ananías, el apóstol Pedro le preguntó a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y también, nos dice en el verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? El diablo llenó su corazón, dice Hechos 5.3. Hechos 5.4, dice que Ananías puso eso en su corazón. Ambos, ambos son verdaderos. El diablo llenó su corazón y Ananías puso eso en su corazón. El diablo es un diablo que hace uso de sus artilugios y de sus engaños para atrapar a su presa. El diablo llena nuestro corazón, pero también nosotros participamos en esa acción. No es que el diablo obra contra mi voluntad. No es que el diablo no me permita a mí rechazarle. El diablo llena mi corazón, pero ¿cómo lo llena? Cuando yo lo permito. Por eso dice ahí el texto, ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es un obrar del diablo y es un obrar de la persona. Y el diablo se vale de sus artimañas, de sus engaños, para poder lograrlo. En 2 Corintios 2, Pablo escribe, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No es un obrar del diablo contra nuestra voluntad. Cuando nosotros ignoramos cómo es que el obra, entonces toma ventaja para seducirnos a nosotros. En Efesios 6.11, nuevamente dice el apóstol Pablo, Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, buscando la oportunidad. Y cuando yo permito que él aproveche esa oportunidad, cuando yo me descuido, no ando vestido de toda la armadura de Dios, entonces es cuando el diablo va a tener esa gran oportunidad de llenar mi corazón. Pero lo llena porque yo lo permito, porque yo me descuidé, porque yo no presté atención a su acechanza. No es que él lo haga a la fuerza, no es que él me obligue, no es que él actúe en contra de mi voluntad. El mundo está lleno de corrupción. Pedro dice en su segunda carta, Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia significa malos deseos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. ¿Qué ocurrió con Ananías? Que tuvo un mal deseo, tuvo concupiscencia. Y al tenerla, entonces permitió que Satanás llenara su corazón. Son tres medios utilizados por el diablo para poder llenar nuestros corazones. Nos dice Juan, su primera carta, capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. A través de ellos, a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vana gloria de la vida, es que se concibe el pecado. Cuando yo me dejo atraer por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vana gloria de la vida, es cuando el diablo, entonces, llena mi corazón. Yo permito que él llene mi corazón. Soy yo y el diablo los que trabajamos unidamente. Santiago nos dice en el capítulo 1, empezando en el verso 13, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerden, concupiscencia quiere decir aquí, en este contexto, deseos malos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, Satanás llenó el corazón de Ananías. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo por medio de la concupiscencia. Lo hizo por medio de los malos deseos. No lo hizo. Satanás no llenó el corazón de Ananías sin la cooperación y el consentimiento de Ananías. El diablo no puede obrar en contra de nuestra voluntad. Solo lo hace si nosotros se lo permitimos. Satanás llenó el corazón de Ananías. Pero, porque Ananías dio el consentimiento y cooperó para que así sucediera. Lo otro que quiero que continuemos mirando es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás ciega la mente de los incrédulos. Sobre eso no puede haber ninguna duda. Pero también esa ceguera que produce el diablo en los incrédulos es una ceguera autoinfligida. No es que el diablo, por un poder milagroso sobrenatural, nos hace perder la vista. No. Cuando el incrédulo cega su visión, por eso dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, tiene que haber una decisión personal para que así ocurra. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, dice en el verso 23, ¿Quién endureció su servis para no oír ni recibir corrección? ¿Quién endureció su servis? Ellos, ellos, ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servis. Fue una decisión personal. En el capítulo 19, ahí de Jeremías, dice en el versículo 15, ¿Por qué han endurecido su servis para no oír mis palabras? ¿Quiénes endurecieron su servis, sus cuellos, para no oír? Ellos mismos. Zacarías capítulo 7, dice, Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes cerraron los ojos para no ver? ¿Quién lo hizo? ¿El diablo o ellos mismos? Pablo nos dice en 2 Corintios 4.4, El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero en los textos que acabamos de leer, en Jeremías y aquí el que estamos leyendo en Zacarías, nos muestra a nosotros que fueron ellos. No quisieron escuchar. Taparon sus oídos para no oír. Ellos lo hicieron. Ahora, no existe ninguna contradicción. El mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 13, dice en el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sané. Ahora, no hay ninguna contradicción entre lo que dice Pablo, lo que dice el Señor y lo que acabamos de leer en Zacarías y en Jeremías. En un pasaje dice que el diablo lo hizo. En otro dice que lo hicieron ellos mismos. Ahora, ¿y por qué lo hicieron ellos mismos? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4 que ellos se entregaron a la lascivia. Leamos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El diablo usó sus concupiscencias, sus malos pensamientos para cegar sus corazones. Usando su propia voluntad y el deseo de sus corazones de prácticas codiciosas, el diablo ciega la mente de los incrédulos. Ahora, vamos a lo tercero que nos dice el apóstol Pablo. Por lo cual, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ya vimos, hermanos, inicialmente, cómo fue que Satanás llenó el corazón de Ananías para que hiciera lo que hizo. Acabamos de ver cómo es que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo quiso ir a visitar a los hermanos en Tesalónica, pero no pudo porque, como él dice aquí, Satanás nos estorbó. La pregunta, ¿por qué medios impidió Satanás que Pablo pudiera ir donde los tesalonicenses? ¿Qué hizo el diablo para lograr impedir eso? O como lo dice ahí, Pablo, nos estorbó. ¿Cómo es que el diablo le estorbó? Ahora, si el diablo le estorbó a Pablo, también nos estorba a nosotros hoy en día cuando queremos hacer ciertas cosas, pero ¿cómo lo hace? En el caso particular de Tesalonicenses, lo hizo usando hombres malvados. En Hechos 17, 13, nos dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué instrumentos utilizó Satanás para obstaculizar, para impedir que Pablo fuera a Tesalónica? Bueno, dice que cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que Pablo estaba en Berea anunciando la palabra de Dios, fueron allá y ¿qué hicieron? Alborotaron las multitudes. El diablo impidió que Pablo fuera a Tesalónica usando hombres malvados. No fue de una manera sobrenatural, no usó un acto milagroso, no hizo uso de ningún prodigio, hizo uso de hombres malvados. En el versículo cinco, ahí mismo en el capítulo diecisiete, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Hazón, procuraban sacarlos al pueblo. El diablo actuó a través de agentes humanos. El diablo no actuó a través de agentes sobrenaturales, de espíritus malignos. El diablo actuó a través de agentes humanos y como dice aquí, hombres malos, ociosos, que, ¿qué hicieron ellos? juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Por eso, nos dice el apóstol Pablo, en el texto de Tesalonicenses, quise ir a visitarlos una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. el diablo, hermanos, llena el corazón de uno. El diablo ciega la mente de los incrédulos. El diablo nos estorba, pero ya vemos cómo lo hace. En cada uno de los casos que hemos observado, nos hemos dado cuenta de qué medios se vale él para poder obrar. Ahora, Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3, dice en el verso 16, orando por los Efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Bueno, el diablo hace algo, pero el Espíritu Santo también hace algo y dice aquí que el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior. La pregunta, ¿cómo? Ya vimos cómo es que el diablo llena el corazón del hombre. Ya hemos visto cómo es que el diablo ciega la mente de los incrédulos. Ya hemos visto cómo es que el diablo estorba. Bueno, ¿cómo es que el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior? Lo hace. No podemos dudarlo porque lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero ¿cómo lo hace? Lo hace sin nuestra participación. ¿De quién es la culpa de que algunos se fortalezcan y otros no? Porque vemos nosotros dentro del pueblo de Dios hermanos que crecen, que se fortalecen. Vemos a otros que se quedan estancados o vemos a otros que se debilitan. ¿De quién es la culpa de que algunos se fortalezcan y otros no? Ahora, ¿sería la culpa del Espíritu Santo si el hombre no participa en el proceso de fortalecimiento? Si es un obrar exclusivo del Espíritu Santo, entonces ni usted ni yo tenemos la culpa de que no crezcamos, de que no nos fortalezcamos. Si su hombre interior está edificado, pero el mío no, entonces el Espíritu Santo hace acepción de personas. Pero eso no es cierto porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, tenemos que concluir que el hombre debe participar en el fortalecimiento del hombre interior por parte del Espíritu. Así como el diablo no puede hacerme nada por sí solo, sino que yo debo abrirle la puerta, darle la oportunidad, lo mismo en el fortalecimiento del hombre interior. No es que yo simplemente llegue en la noche y le diga Señor, oro a ti, por favor, fortaléceme en el hombre interior, y por un medio milagroso sobrenatural, entonces me lleno de energía, de potencia y de poder. recordemos, es Pablo quien les escribe a los Efesios en este texto que estamos leyendo, Efesios 3, 16, para que os dé, le está orando a Dios y le dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Sí, lo hace el espíritu, pero ¿cómo lo hace? ¿Estoy excluido yo de eso? ¿Es algo que lo hace solamente él? ¿No requiere, no exige mi participación? Pablo le está escribiendo a los Efesios en este pasaje y a esos mismos Efesios en el capítulo 20 les dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dice, verso 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. os encomiendo verso 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros. ¿Cómo edifica o fortalece el espíritu al hombre interior? Pablo nos lo dice, lo hace por medio de la palabra de Dios. En consecuencia, Pablo animó a los Efesios a que no fueran ignorantes, les dice en el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y les dijo también en el capítulo 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender. Que estudien, que lean para que conozcan y comprendan la voluntad de Dios. si iban a fortalecerse en entendimiento, aparte de su propio esfuerzo, ¿por qué Pablo les dijo que leyeran y entendieran? ¿Por qué no les dijo ahora no se preocupen? Si eres necio y no entiendes la voluntad de Dios, espera, el espíritu pronto fortalecerá tu hombre interior sin que tengas que hacer nada. No, eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Para poder ser fortalecidos en el hombre interior, nosotros debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Habíamos leído ahorita en Hechos que Pablo decía os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros. Pero eso requiere de lectura para que entendamos cuál sea la voluntad de Dios. O como dice el apóstol Pedro y habla de un niño, toma la figura de un bebé y dice en el verso 2, primera de Pedro 2, 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación para que un niño crezca para que un niño se fortalezca debe alimentarse debe tomar su leche y va a crecer queremos ser fortalecidos en el hombre interior pues nosotros también tenemos que nutrirnos de esa leche espiritual de otra manera el hombre interior no será fortalecido no va a ocurrir de manera sobrenatural sin recurrir a la palabra de dios sin participar en la palabra de dios sin llenarnos de ella sin conocerla ignorarla jamás será posible que el espíritu santo nos fortalezca en el hombre interior esto no es un obrar sobrenatural místico milagroso extraño dios fortalece a sus hijos su espíritu edifica a los santos pero no lo hace si ellos no lo desean el espíritu santo no fortalece al hombre en su hombre interior mientras no estudie y no medite en la palabra de dios el espíritu obra el espíritu fortalece y lo hace a través de la palabra el diablo obra el diablo llena nuestros corazones el diablo ciega la mente de los incrédulos el diablo estorba el diablo hace uso de sus medios pero no lo va a lograr mientras nosotros no estemos dispuestos a dejar que él lo haga la palabra tiene su poder dios nos fortalece a través de ella es el instrumento utilizado por el espíritu santo para edificarnos a nosotros la sencillez de dios en su palabra es tal que nos permite darnos cuenta como es el obrar del espíritu y como es el obrar del diablo así que hermanos no nos descuidemos seamos sobrios y velemos porque nuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar nos nos Gracias.